feliz lunes feliz arranque de semana pregunta por qué tanto miedo sobre todo con este movimiento que estamos teniendo en bitcoin yo no termino de entender el por qué el miedo porque mucha gente tiene tanto miedo ahora mismo con este movimiento cuando veamos el gráfico le voy a mostrar mi punto de vista y por qué en este momento bueno si estamos teniendo la corrección pero tampoco es para preocuparnos o tampoco es para tener tanto miedo en este momento hablaré sobre matic que me lo pregunta ustedes saben que en el vídeo del viernes yo compré en esta caída me sacaron el stop que tenía puesto en matic en esa operación que tenía abierta el viernes para aquellos que preguntan por la operación y también muy rápidamente le echaremos un vistazo a ethereum y también le voy a mostrar un gráfico que hace mucho mucho tiempo no hablaba sobre este gráfico para que vean en el punto en el que está y que ha pasado que ha pasado precisamente cuando ese gráfico ha estado en puntos bajos así que interesante yo no lo he visto en otro canal así que de verdad no se lo pierdan y bueno gente pedirles y agradecerles un lique lique un me gusta me gusta vayan comentando y vayan suscribiéndose no me enrollo más vamos allá bueno gente esta es mi plataforma de premio xpt ustedes ven que no tengo ninguna operación abierta ahora mismo vigilando lo que es este mínimo en el corto plazo la zona de los 65 mil dólares soporte a nivel semanal también muy muy importante y gente ya saben si están buscando una plataforma para hacer futuros para operar lo corto largo para ver su ti por depositar 500 dólares les van a dar 100 dólares en bonus más un 7 por ciento por sobre lo que depositen por cada depósito que ustedes hagan un 7 por ciento y además desde aquí si ven aquí en premios y depositan estas cantidades mil dos mil 505 mil van a recibir estos bonus en su cuenta de trading para que los utilicen para hacer trading sin necesidad de arriesgar su dinero y además gente como lo comenté el viernes y estás o eres de los primeros que está viendo este vídeo hay cuatro códigos promocionales en la descripción del vídeo por usar ese código te van a dar 50 dólares para que tú lo utilices para hacer trading cuando cojas ese código copias y lo pegues lo pones aquí y le das a activar y automáticamente te darán esos 50 dólares así que bueno si eres de los primeros y te haces con un código de estos felicitaciones para me exhibit y link en los comentarios y en la descripción del vídeo con respecto a los ETFs de bitcoin bueno la semana pasada fue una semana negativa con tan solo un día de inflows positivos de resto fueron negativos y el viernes cerramos la semana también con un outflow con lo que bueno ha sido una semana negativa y hemos visto ese movimiento ese retroceso que hemos estado viendo estos días importante que esta semana empiece a ser una vez más positiva y que bitcoin vaya manteniendo ese nivel de los 65 mil dólares así que mañana veremos cómo inicia la semana con respecto a estos ETFs con respecto al gráfico mirar ahora mismo bitcoin cerró vela semanal ayer una vez más por encima del cierre y la apertura estas velas semanales esas son a los 65 mil dólares ese es el nivel de soporte ahora mismo muy importante rompimiento de ese nivel el próximo target podría ser venir a testear esta media de 21 a nivel semanal y estamos hablando de que podría venir a testear esta media ahora mismo está en la zona de los 63 mil dólares para redondear ve pero ahora mismo gente cuando yo comento el por qué el por qué hay tanto miedo es verdad que bitcoin a nivel diario rompió un nivel de soporte resistencia anterior soporte que venía testeando finalmente lo rompe y como comentaba creo que fue el viernes rompimiento de este nivel próximo target la zona de los 65 mil dólares y es el movimiento que ha hecho anterior zona de resistencia a disculpar de soporte ahora nueva resistencia y en el corto plazo hasta que bitcoin no vuelva a ganar estos 67 mil dólares no vuelva a ganar esta zona de anterior resistencia anterior soporte no podremos pensar que bitcoin va a iniciar un nuevo movimiento al alza sobre todo en el corto plazo ahora mismo en el corto plazo como nivel de resistencia a vigilar y para que empiece a confirmar que este movimiento a la baja ya se ha terminado tiene que empezar a ganar la zona de los 67 mil dólares hasta que no gane ese nivel tendremos que tener una predisposición bajista en el corto plazo y que no termine por romper los 65 rompimiento en los 65 pues podríamos ver y seguir viendo la continuación del movimiento a la baja con respecto a las medias vemos que bitcoin ahora mismo por debajo también de la de 100 de la de 50 por eso comento y es importante que para pensar que bitcoin no va a continuar con su movimiento al alza que vuelva a ganar todas estas medias y precisamente ganar esta zona de anterior soporte esa zona de los 67 confirmaría que bitcoin volvería a ponerse por encima de estas medias ganancia de este nivel confirmación de que éste podría ser el mínimo de esta caída que hemos estado teniendo durante estos días y precisamente gente precisamente con respecto al por qué hay tanto miedo a pesar de que bitcoin está teniendo este movimiento a la baja e incluso si bitcoin rompiera estos 65 mil dólares ustedes ven que bitcoin sigue igual es que seguimos igual o sea es que bitcoin no ha hecho llevamos una dos tres cuatro esta sería la quinta semana dentro del mismo movimiento y a pesar de que bitcoin en el corto plazo haya roto este mini rango a nivel diario pero ustedes ven que incluso en este movimiento bitcoin todavía se sigue manteniendo por la parte media superior del rango más importante que es este rango entre los 60 mil dólares y los 72 mil dólares para redondear bitcoin sigue consolidando no estamos en un movimiento a la baja todavía seguimos de un movimiento alcista y estamos consolidando y bitcoin sigue metido este rango desde prácticamente febrero finales de febrero del 2024 y este tipo de movimientos ya los hemos visto anteriormente mirar aquí en esta zona también esto es un rango de casi un 20% y usted ven como bitcoin rangea durante muchísimo tiempo sube cae sube cae rangea hasta que finalmente rompe el rango por la parte superior y bitcoin en este movimiento estuvo aproximadamente mirar 217 días hubo muchísimo miedo también lo recuerdo en esta zona y luego mirar como bitcoin rompe el rango por la parte superior y mirar el movimiento bestial al alza ahora estamos haciendo algo muy similar en este movimiento llevamos tan solo bueno tan solo entre comillas 112 días aquí tuvimos más de 200 días con lo que es normal que incluso bitcoin pudiera estar un mes más metido dentro de este rango como lo vimos en esta zona de aquí pero lo que va a terminar de confirmar si bitcoin continúa con su movimiento al alza es que finalmente rompa el rango por la parte superior y en donde si me podría yo empezar a preocupar que precisamente viniera a testear esta parte baja y rompiera esta zona de soporte ese rompimiento si sería y podría ser la confirmación de que bitcoin pudiera continuar con un movimiento a la baja ustedes ven que el rango aquí también es de aproximadamente un 19 por ciento o 20 por ciento igual que el que tuvimos en esta zona de aquí aquí incluso con estas caídas bitcoin no rompe el soporte lo ve lo mantiene no nos confirma la continuación del movimiento a la baja y a la y vuelve a subir y cuando rompe es cuando confirma la continuación del movimiento al alza así que bueno podríamos de momento podríamos estar repitiendo algo que vimos aquí en abril entre mirar aproximadamente desde marzo hasta octubre octubre vetido bitcoin dentro de un rango hasta que finalmente rompió por la parte superior y mientras el rango sea más grande cuando hay rompimiento el movimiento al alza todavía puede ser más bestial así que bueno incluso bitcoin gente incluso bitcoin rompiendo los 65 si ya hay miedo no me quiero ni imaginar qué pueda pasar si bitcoin continúa con un movimiento a la baja pero gente en el movimiento macro más grande es que bitcoin sigue consolidando no hay movimiento a la baja todavía hay y lo que estamos viendo a nivel semanal es todavía un movimiento de consolidación como lo vimos en esta zona de aquí vale eso con respecto a bitcoin pero otra cosa que les quiero mostrar un gráfico que hace tiempo nos mostraba no tiene nada que ver con el precio no tiene nada que ver con información on chain es básicamente este gráfico de aquí es el google trends cada vez que bitcoin ha subido mucho ha habido mucho interés siempre que algo sube y en este caso siempre que bitcoin ha subido muchísimo la gente empieza a buscar el termino el término bitcoin y el interés sube muchísimo normalmente cuando ustedes lo saben cuando hay tanta euforia y cuando todo el mundo está hablando sobre bitcoin es cuando empezamos a tener esos tops lo vimos también aquí en este top de aquí del 2000 20 21 febrero marzo aproximadamente que fue justo esta zona de aquí lo ven febrero enero febrero marzo este top y mirar cómo tenemos también ese punto alto y lo que les quiero comentar es mirar ahora mismo dónde está bitcoin con respecto a estas búsquedas mirar incluso en este pico cuando bitcoin marcó este máximo de aquí lo ven marzo del 2024 marzo del 2024 tampoco ha habido mucho interés todavía por el término bitcoin en el público a nivel general y otra cosa también es mirar a dónde está este gráfico está en un punto 19 aunque el mes no ha terminado con lo que todavía no están los datos completos pero cada vez cada vez cada vez que bitcoin o las búsquedas del término bitcoin han estado en puntos bajos han sido los mejores puntos para acumular para comprar bitcoin mirar aquí en esta zona enero 2019 febrero del 2019 marzo del 2019 dónde estaba bitcoin en esos puntos pues justo en estos puntos de por aquí lo ven enero febrero del 2019 marzo del 2019 lo ven y luego bitcoin tuvo este gran movimiento al alza luego tuvimos el top y mirar aquí en estas zonas mirar octubre del 2022 enero del 2023 febrero del 2023 marzo del 2023 septiembre el punto más bajo del 2023 dónde estaba bitcoin en esas zonas pues justo fue cuando bitcoin empezó este movimiento al alza lo ven noviembre del 2022 diciembre enero febrero marzo mayo cuando bitcoin entra en este rango que todo el mundo se aburre mucho tiempo prácticamente bitcoin consolidando la gente empieza a desentenderse no le interesa esto fue junio julio agosto septiembre justo en estos puntos lo ven agosto disculpar aquí junio agosto septiembre y cuando rompe el rango es que empieza una vez más a volver el interés y ahora que hemos estado en este movimiento a la baja pues bitcoin mirar como el interés ha desaparecido y una vez más estamos en un punto bajo así que bueno con respecto a este gráfico mientras el interés esté en puntos bajos es cuando hemos visto cuando han sido momentos interesantes o han sido momentos de los mejores momentos para seguir acumulando así que bueno gente que les parece esta información por favor comentenlo me gustaría saber su opinión y si les va gustando la información de este vídeo like like me gusta me gusta y si tú estás viendo este vídeo y tú no estás suscrito suscríbete y activa la campanita de las notificaciones ahora vamos con matic ustedes saben que yo compré matic se los mostré el viernes la compra por esta zona de aquí ahora mismo estoy una pequeña pérdida de momento se ha dado el movimiento que les comentaba el viernes que pudiéramos ver un testeo a este mínimo anterior que hubiera un fake out que nos terminarán o que que terminan de sacudir a muchos que están vigilando este mínimo que metan miedo y que inmediatamente rebotará el movimiento de momento se ha dado por eso no he vendido y lo comenté en ese vídeo si yo ese movimiento inmediatamente vuelve a recuperar el soporte no voy a vender y no he vendido de momento esto no lo ha perdido lo ha vuelto a testear aquí lo está testeando hoy importante que no pierda ese mínimo estamos hablando de los 058 80 058 90 aproximadamente ese es el nivel de soporte que matic tiene que seguir manteniendo mientras matic no pierde ese nivel yo no voy a vender y voy a seguir holdeando esas monedas que he comprado además también a nivel diario ya en el vídeo del viernes les comentaba que veíamos grandes divergencias a nivel horario a nivel de cuatro horas si no has visto ese vídeo échale un vistazo pero es que ahora mismo con este movimiento hemos visto y tenemos una divergencia ya a nivel diario mirar como este mínimo es descendente con respecto al anterior mientras que aquí en el rsi es ascendente una clara divergencia positiva a nivel diario y este tipo de divergencia también la tuvimos en esta zona de aquí mirar tenemos un movimiento muy similar una caída rápida nos marca un mínimo como lo hemos visto en esta zona de aquí y luego mirar como rebota como lo hemos visto en esta zona vuelve a caer intenta romper el mínimo anterior lo ven en este movimiento vuelve a meterse dentro del soporte lo mantiene y mirar la divergencia este mínimo es descendente con respecto al anterior mientras que en el rsi mira ya empezamos a ver esa gran divergencia lo ven y a partir de ahí bueno matic mantuvo el soporte esto es lo importante que en esta zona de aquí matic haga esto que no termine por romper el soporte que lo mantenga y luego mirar el gran movimiento que tuvo matic así que bueno es lo que estoy viendo de momento en matic esto significa que porque veamos una divergencia ya no va a seguir cayendo no necesariamente necesitamos que bitcoin mantenga los 65 mil dólares que desde esta zona empiece a rebotar que vuelva a ganar los 67 si bitcoin es capaz de volver a ganar los 67 esta semana voy a continuar con mi posición en matic por el contrario si bitcoin termina por romper estos 65 y matic empieza a romper una vez más este esta zona de soporte pues muy probablemente por ahí sí que me planteé vender esas monedas aceptar esa pérdida en el caso de que bitcoin continúe con su movimiento a la baja que finalmente rompa estos 65 bueno matic también podría continuar con el movimiento a la baja e incluso podría venir a testear estos mínimos anteriores este podría ser para mí el próximo nivel de compra para matic ahora vamos con ethereum igual que bitcoin sigue consolidando dentro del rango de los 3300 para 3320 para redondear y la zona de los 3900 4000 dólares el 078 y el 061 de los retrocesos del fibo este es el rango en el que ethereum ahora mismo está consolidando también vuelvo a comentar por qué tanto miedo si es que realmente ethereum sigue igual sigue consolidando ya durante varias semanas dentro de este rango aquí el nivel de soporte a vigilar es justo este 061 esas son los 3300 3320 hasta que ethereum no rompa este nivel bueno yo no espero que ethereum continúe con su movimiento a la baja rompimiento este nivel sí que podríamos ver a ethereum testeando este 050 y este 050 como lo comenté antes de que lo viniera a testear en esta zona volvería a ser y podría ser un nivel una vez más interesante para volver a acumular ethereum pero ustedes ven que ethereum de momento sigue igual con un movimiento a la baja lento mirar en una semana tuvimos este gran movimiento al alza mientras que una dos tres cuatro semanas para tener este movimiento movimiento rápido al alza movimiento lento a la baja como lo vimos en esta zona movimiento rápido al alza luego lentamente va cayendo y vuelve a tener un rebote también es muy importante en estos movimientos la velocidad del movimiento si este movimiento fuera un movimiento a la baja en una sola semana rompiendo estos niveles eso sí podría ser una señal bastante bajista pero de momento ustedes ven que bueno muy lentamente muy lentamente indicando que tampoco es que haya tantísima o mucha fuerza que no haya mucha fuerza en el movimiento a la baja y también como lo comentaba la última vez que yo hice el análisis de ethereum y mirar les comentaba este nivel esta zona puede ser una zona interesante para meter largos en ethereum y mirar este movimiento muy cerca de testear y mirar el rebote que ha tenido y este ha sido un rebote aproximadamente de un casi 8 un 9 por ciento por un por 10 estamos hablando de un 90 por ciento de profit por un por 20 pues estamos hablando de un 180 por ciento de profit parece un movimiento pequeño en gráfico diario pero si nos vamos a gráfico horario pues mirar cómo es un movimiento y mirar estos movimientos de aquí ustedes pueden ver cómo aquí ethereum se sobrevende mirar cómo se sobrevende muy muy sobrevendido viene a testear ese mínimo a romper stops a romper el mínimo y mirar la divergencia lo ven mirar mínimo descendente estamos viendo aquí en el rsi un mínimo ascendente y a partir de ahí tiene ese rebote zona para meter largos incluso mirar aquí esta velita a nivel horario una vela martillo lo ven mirar vela martillo punto de entrada punto de entrada para coger un rebote digamos que lo coges de esta zona y esto hubiera sido un buen movimiento para coger ese largo es más incluso si lo has cogido y no has vendido o no lo has cerrado ya podrías estar protegido y ya te da igual lo que haga el precio así que gente esos son los niveles a vigilar tanto en bitcoin como en mati como en ethereum y nada de miedo bueno, like, like, me gusta, me gusta, comenten ustedes qué piensan y si tú que estás viendo este vídeo y todavía no estás suscrito suscríbete, activa la campanita de las notificaciones y si no es mucho pedir por favor darle a compartir gracias hasta luego hasta luego